Música Estamos pintando acá en el barrio Belgrano Muy bueno que haya diferentes iniciativas del gobierno en cuanto a lo que es el arte urbano Estoy pintando en el Festival Urbana Por suerte me tocó una dueña muy, muy, muy buena onda Que vivo en esta casa Fue un poco sorpresa que ni iba a tocar y que iba a dibujar y eso Y ahora me levanto a la mañana, abro la puerta y ya me encuentro con otra cosa, está genial Preguntaron si se podían y decidimos que nos encantaría Muchos artistas pintando en conjunto y transmitiendo paz, tranquilidad, buena onda, buena vibra Estoy interviniendo el Converse Skate Plaza Como un aporte a la ciudad de alguna forma es como refrescarla por un tiempo, ¿no? Es muy bueno para la gente de los barrios Está cambiando el barrio y la verdad que me da ganas entrar ahora Me llama mucho la atención estas cosas El arte suma siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!